¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, buen día. Bueno, cuéntenos un poquitito, sabemos que hubo un hecho delictivo, la ocasión hizo al ladrón, pero quedó filmado en las cámaras de seguridad, se puede decir que se está trabajando para esclarecerlo de forma completa, a pesar de que hubo un desfrenamiento. Sí, por ahí la información va a ser media escueta en ese sentido, porque estamos trabajando todavía. Tomamos una denuncia aproximadamente alrededor de la medianoche del día sábado, donde se daba cuenta de que personas habían hurtado una agenda que contenía una importante cantidad de dinero en su interior. Ese local cuenta con una cámara de filmación, así que observando esas imágenes, durante todo el día de ayer estuvimos trabajando para ver si podíamos identificar a los autores. Entonces, anoche, a última hora, más o menos teníamos algunos datos de quiénes podrían ser, y sí que nos otorgaron una orden de allanamiento desde el juzgado de introducción número 4. Así que hoy llegamos a primera hora de la mañana a un domicilio que se encuentra en el barrio Usina, donde pudimos secuestrar importantes elementos que vinculan a la persona que allanamos con el hecho, y elementos que estaban en ese lugar, ¿no es cierto?, junto con el dinero. Más allá de la propia filmación que implica a la persona que cometió el ilícito, se recuperaron entonces algunos elementos ya materiales. Sí, exactamente, como le digo, que son importantes y que vinculan al sujeto o a los sujetos que participaron de la sustracción de ese dinero. Ahora, lo que le interesa al comerciante, sin duda, será el efectivo. No estaba. No, por eso le digo que no vamos a dar mucha más información porque seguimos trabajando y vamos a ver si en el transcurso de las horas tenemos alguna otra novedad al respecto. Godoy, aprovechamos la visita y la gentileza suya para consultarle sobre esta persona que fue detenida luego de cometer también un ilícito en el barrio Las Quintas. Sí, exactamente. Esta persona quedó detenida hasta noche, cerca de la medianoche, cuando desde el juzgado que está de turno autorizó la libertad supeditada a ulterior resolución de la causa. Correcto, vale decir entonces que quedó en libertad y espera a la justicia, se expida sobre su situación. Sí, exactamente. Y en este caso yo quería destacar la colaboración, la solidaridad de los vecinos que ayudó a que pudiéramos atrapar a estos precoces ladrones y el rápido accionar policial. Se dio porque un vecino escuchó ruido y llamó a la policía. Exactamente, que es lo que estamos pidiendo a diario. Un vecino escuchó y por ahí entre las cortinas vio que alguien andaba en su patio, llamó inmediatamente. El personal estaba en las inmediaciones y procedió a la demora de uno y bueno, el patrullero llegó minutos después y procedió a la aprehensión del otro. Otra cosa que por ahí quiero hacer mención es que la gente tiene que prestar atención a sus bienes, dejar cerradas las puertas, los vehículos. Pero estos últimos días hemos tenido noticias en hora de la madrugada de puertas abiertas de locales comerciales, puertas abiertas de estudios jurídicos. Pero obedece al descuido de los propios propietarios. Exactamente, inclusive de escuelas que se han olvidado las puertas abiertas y eso facilita la actividad a veces de los delincuentes. Así que por eso también...